TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Por más de cuatro horas estuvieron secuestrados 19 pasajeros de un bus de servicio público que viajaba al santuario. Integrantes de banda Los Playeros pretendían robar a los pasajeros, pero ante la presencia de la policía se tomaron el vehículo. Como indignante y delito de lesa humanidad, califica director de Bienestar Familiar secuestro de cinco menores indígenas por parte del ELN. Hasta Medellín se traslada el cacerolazo de los venezolanos inconformes con las elecciones de su país. Tensión entre sindicatos y directivas de Metrosalud. Administración advierte que solicitudes pueden quebrar la entidad. Trabajadores y empleados sostienen que sus peticiones son exigencias de derechos establecidos por la ley colombiana. Nuevo llamado para que madres gestantes de Antioquia se vacunen contra la tosferina. Consejo Intergremial de Antioquia evalúa a esta hora plan de choque presentado por el presidente Santos. Como una violación a la libertad de expresión, califica ex vicepresidente Francisco Santos desmonte de las vallas en las que critica al proceso de paz. Señala que detrás del retiro de la publicidad en Medellín habría presiones del gobierno nacional. La alcaldía lo desmiente y afirma que no ordenó el retiro de las vallas. Con el tradicional clásico entre nacional y millonarios, comienza hoy la fecha 11 de la Liga Postobón. Los verdes llegan con la necesidad de borrar ante su público la dolorosa goleada en Ibagué. Medellín, candidata para ser sede del campeonato mundial de BMX 2016, clasificatorio a Olímpicos. En nuestro radar urbano, en Vigado, último bastión de la cultura gitana en Antioquia. Y de postre, una sesión de body art y la obra Rin Rin Renacuajo que se toma el Teatro Popular de Medellín. Con ganas de mucho, disinmone nada. ¡Mach!